Lito, Tim, merengue y bachata, solo en vivo Esa canción que decía Yo sabía de tristeza, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Lito, Tim Yo sabía de cariño, mi guía Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor Yo teniendo fui feliz Y muy tarde comprendí Que no sé de mi amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más Hasta que te conocí Y la vida con dolor Yo teniendo fui feliz Hasta que te conocí Aunque todo el mismo valor Y muy tarde comprendí Que no sé de mi amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más ¡Mierda abajo en el mato! 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 ¡Mierda abajo en el mato!